¿Qué pasa mutantes y mutantas? Hoy vamos a ver cómo me he pintado estas minis de Hungry Troll para mi equipo de Brood Bowl para que esté Plague Fields son ahí nurculosos y lo que vamos a ver son las técnicas que me enseñó Lumi usando tintas y lavados para pintar unas minis de forma completamente noob son técnicas muy sencillas que incluso puedo usar yo pues yo no soy pintor no he pintado, habré pintado en mi vida seis miniaturas y de aquella manera así que si eres de los que les tienen miedo a los pinceles como lo tengo yo yo creo que os va a gustar Montada la mini y limpia con agua y jabón Lumi con el aerógrafo les dio una imprimación aprovechando ya para marcar las luces y las sombras cenitales como habéis visto en otros vídeos donde os enseño a hacerlo Una vez ya imprimadas las minis me preparo en la paleta húmeda las tintas y lavados que voy a usar así no tengo que estar abriendo y cerrando botes y perdiendo tiempo por una cuestión que ahora veremos el porqué me preparo una buena cantidad de lavado carne y menos cantidad de lavado sombra, sepia y verde también me preparo unas gotas de tinta roja, amarilla y violeta y como siempre, como es costumbre por mi parte, de vallejo voy a pintar dos miniaturas ya que mientras se va secando una puedo ir dándola a la otra y no estoy nunca parado y aprovecho lo que tengo en la paleta a las dos miniaturas les aplico un lavado carne generosa cubriendo toda la superficie o casi toda no me importa manchar ropa o armadura ya que la pintaré después y lo voy a tapar una vez aplicado el lavado con el pincel descargado voy limpiando zonas donde no quiero que se acumule sobre todo en las partes más prominentes o en las más luminosas pues como en la parte superior de los píceps en la parte superior de la barriga y aprovechando que el lavado aún está mojado aplico distintas zonas de lavado sepia como por ejemplo la boca o las zonas venosas para darles un toro más rojizo y algunas zonas de lavado de sombra para marcar más la profundidad y distinción de áreas de la miniatura si en algún lugar se acumula más de lo que necesito puedo arrastrar el lavado con la punta de pincel ya que la gota final se descargará donde levanto el pincel en la miniatura de la pinza de cangrejo en las zonas de los sarpullidos y pústulas aplico un lavado verde y en la de los tentáculos en esas mismas zonas aplico un lavado rojo en las zonas de las heridas y laceraciones también aplico alrededor de ellas una leve pasada de tinta violeta aguada para dar el efecto de contusión o de carne tumefacta la idea detrás de aplicar todo esto de una aunque luego volveremos a aplicar algunas pasadas más en algunas zonas es aprovechar que los lavados están húmedos porque así se difuminarán entre ellas casi automáticamente ya que cuando le pillas el tranquillo es muy fácil hacerse una tanda de minis a base de lavados y tintas no es una técnica súper profesional y desde luego las minis no están para presentar a concurso pero resultó ni factible para pintores pipiolos como yo a los tentáculos usando la misma técnica les doy una pasada de tinta verde negro y cuando seque le daré otra para cubrir bien de verde al igual que el nurglete de la barriga yo creo que el ejemplo más vistoso de esta técnica de lavados y tintas se puede ver en la pinza de cangrejo en la parte de arriba aplico una tinta roja sin diluir y en la parte de abajo una tinta amarilla también sin diluir y en el centro una mezcla de ambas haciendo tinta naranja la tinta roja y la amarilla se mezclarán por sí solas en contacto con la naranja haciendo un degradado casi instantáneo y como ya he dicho antes puedo arrastrar la tinta de un lado y del otro con la punta del pincel para forzar este contacto ahora mientras la pinza seca a los tentáculos de la otra mini les doy un lavado verde por la parte de arriba y una tinta violeta en la parte inferior ahora que la pinza se secó le doy un poco más de rojo por arriba y un pelín más de amarillo por abajo para avivar más el color y que quede más cantoso a la lengua que le había dado un lavado rojo previamente le doy una tinta roja en la parte central y muy poquita una línea de tinta naranja en la parte central simplemente para romper la uniformidad de color que había cogido en las heridas abiertas aplico unas capas de mi propia mezcla de efecto sangre es muy rollo la pintura técnica de citadel de sangre para el dios de la sangre aunque la mía ha quedado un poco más clara no es un invento mío, se lo vi en un vídeo a Luca PS que hace mogollón de sus propias mezclas para ahorrarte las pinturas técnicas de citadel él hizo un vídeo haciendo su propio nargel rot y básicamente con esa misma técnica puedes hacerte sangre de cualquier color y todo ese tipo de efectos es una mezcla de 50% de gel brillo un 50% pintura lo cubres con agua y mezclas bien hasta que pillas la consistencia parecida a la de citadel los cuernos los pinto con un beige y les doy un pincel seco de arena iraguí y después un lavado sombra y en algún cuerno he mezclado con el lavado sepia que aún tenía en la paleta húmeda ahora las pústulas las pústulas es un trabajo de paciencia y tranquilidad yo intenté correr y algunos me salieron de aquella manera pero básicamente he usado un amarillo lasur para cubrir todas las pústulas con una gotica y usando un pincel de detalle después les di una gota aún más pequeña de amarillo lunar cuando fui a hacer las de la otra miniatura pensé que podría usar los buriles de esculpir de la cabeza más pequeña que tuviera y la verdad es que da bastante buen resultado, sobre todo si la punta de tu pincel pequeño no está completamente recta eso sí, hay que limpiar la cabeza del buril constantemente porque la pintura se seca bastante rápido sobre ella porque no retiene humedad como un pincel y al final puede ser peor el remedio con la enfermedad ahí el chistaco nurgloso después de pintar la miniatura vi que las pústulas, tal y como me remarcó Lumi se habían quedado demasiado prominentes, como demasiado amarillos así que les di un leve lavado sombra para volver a marcarlas las partes metálicas como cadenas y armadura les di una capa de negro para después aplicar el Toxic Purple del Color Shift de Green Staff Wall y un plata de vallejo la pintura Color Shift se puede aplicar perfectamente a pincel teniendo en cuenta que hay que aplicar capas muy finas y dejar que se sequen entre ellas si ponemos una segunda capa con la primera aún humedad nos la llevaremos tendremos que empezar de nuevo, limpiar y es un follón yo he dado un total de tres capas y la verdad es que cubre bastante bien después he dado un pincel seco de plata a las cadenas y mezclando un poco de la plata que me ha sobrado con el Toxic Purple la aplico para hacer las luces de las armaduras y resaltar la mosca unos pinceles secos en blanco hueso y blanco antiguo a las calaveras y a las facciones de la cara algún retoque de lavados como el que he mencionado antes sobre las pústulas las ponemos en una peana para blue ball hechas con deslizadores para muebles como los que hice hace tiempo y ya tenemos los dos jugadores listos para saltar al campo a repartir putrefacción con alegría y alborozo y ya tenemos los dos jugadores listos para la parte delito Hasta aquí el vídeo de hoy Espero como siempre que os haya gustado Y si ha sido así Pues ya sabéis, lo de siempre de las redes sociales Dadle al like Dadle a compartir A suscribirse Síguenos en Twitter, Instagram Facebook Y todas esas cosas Bien ¡Gracias!